Bueno, el juego que he realizado y programado fue a través de Python donde la metodología es un modo testo en el que él me concentra en el mecanismo, en el movimiento temporal del bloque el objetivo consiste en ir apilando un bloque para ir construyendo un muro y evitando así el ataque de los enemigos básicamente consta de introducir la velocidad en metro sobre segundo vamos por ejemplo a poner 15 con un ángulo de inclinación seria vamos por ejemplo 61 cuando logramos se dice que el bloque se ubicó correctamente y al cabo de un tiempo ya nos está diciendo que saltamos a un segundo nivel en el segundo nivel debemos ubicar el bloque siguiente arriba sobre el otro o sea 1 metro porque los bloque miden 2 metros de ancho por uno de alto en este caso buscamos 15 metros sobre segundo y un ángulo de inclinación de 20 como podemos ver lo hemos colocado correctamente y acá los enemigos que nos está avisando que los van a atacar y el ataque se producirá en 5 segundos y acá podemos ver una animación en texto del ataque como acá esta es la bomba que está cayendo toda esta animación es el modo texto como podemos creer he hecho la simulación como si fuera una bomba atómica y una persona volando a sugerencia de los compañeros del grupo el juego quedó inconcluso debido al poco escaso tiempo que tenías de programación bueno, ¿cómo se llama el juego? le puse el muro, no sé por qué bueno una semana